Hola, ¿qué tal? Llega Mayo y con él cuatro excelentes opciones para venir a disfrutar del buen teatro aquí a Expresivo. La primera de ellas, La Isla de los Hombres Solos. Este remontaje de nuestra producción exitosísima, estrenada en el año 2016, que regresa ahora mucho más potente, gracias a las múltiples mejoras a nivel técnico que se le han hecho y también al excelente trabajo interpretativo que estén realizando los actores de esta puesta en escena. Esta obra se presenta viernes, sábados y domingos hasta el 14 de mayo y no se quede sin verla porque de verdad es una de las mejores producciones de la última década aquí en Costa Rica. Y después del drama, llega la comedia. Venga a reírse a carcajadas con Una Semana Nada Más esta exitosísima obra de teatro que regresa a nuestro escenario luego de que el año pasado miles de personas salieran muertos de risa aquí de Expresivo. Esta obra es ideal para que si usted tuvo una semana muy cansada, muy pesada en el trabajo, en la familia, venga a reírse porque de verdad es garantizada la satisfacción. ¿De qué se trata? Pablo, un joven, necesita terminar su relación de pareja con su novia Sofía, con la cual cohabita, y entonces decide invitar a vivir con ellos a su mejor amigo. A partir de ahí empiezan una serie de situaciones súper divertidas que lo harán, como le dije, reírse montones y que además es una obra súper fresca con un lenguaje muy juvenil y música de percance y con la participación especial de la actriz Sofía Chagherri que acompaña a los actores Manuel Martín y Melvin Jiménez. Una semana nada más estará solamente por nueve funciones aquí en Expresivo a partir del 19 de mayo. Compre ya sus entradas porque, se lo digo, se van como pan caliente. El mes de mayo tiene dos excelentes opciones para que usted venga con su familia a disfrutar de nuestro espacio de teatro familiar los domingos a las 2 de la tarde. Los dos primeros domingos del mes será el turno de ¿Y ahora a qué jugamos? Esta obra maravillosa de Fernando Tiel que siempre tiene mucho éxito en nuestro escenario y en la que los chicos incluso suben algunos a interactuar con los actores y se llevan también un mensaje para la casa muy necesario que es el de dejar de lado los aparatos electrónicos y ponerse a jugar entre ellos. Esta es una producción de Expresivo. Y los últimos dos fines de semana del mes será el turno de Colectiva Niñas Alquimistas que nos traen una obra que el año pasado causó sensación. Diario de una danta, una obra que nos habla de la preservación de la naturaleza, de los ecosistemas y tiene hermoso lenguaje artístico. Tiene teatro de sombras, tiene maravillosas luces, música en vivo, títeres, en fin. Es todo un espectáculo maravilloso que usted puede venir a disfrutar en familia los domingos a las 2 de la tarde. Está de vuelta el programa Amigos Expresivo que le dará una serie de beneficios como por ejemplo, descuento en la compra de entradas aquí al teatro, cantidad ilimitada. Si usted quiere venir solo con su pareja o un grupo de amigos, todos tendrán ese descuento. Además, descuento en nuestro Expresivo Bistro para venir en cualquier momento a disfrutar de la excelente gastronomía. También descuento en los libros de nuestra editorial Expresivo. Y si usted adquiere nuestro programa de Amigos Expresivos en el mes de mayo, le estaremos obsequiando un ejemplar de la edición en inglés de La Isla de los Hombres Solos publicada por Expresivo Ediciones. Como si esto fuera poco, también le damos acceso prioritario a la sala, servicio al cliente personalizado por el medio que usted escoja y también lo invitaremos a actividades especiales que de vez en cuando organizamos. Por ejemplo, visitas tras escena o actividades con los elencos de las obras que siempre son súper entretenidas y muy interesantes. Además, si usted adquiere este programa que puede hacerlo de forma semestral o anual, estará apoyando los programas sociales de nuestra Asociación Cultural Teatro Expresivo, ACTE, que anualmente apoya a miles de personas para que puedan venir a disfrutar del buen teatro de forma gratuita o parcialmente subvencionada. Hasta el momento, nuestra asociación ha apoyado a más de 70.000 personas. Así que estas son muchas razones por las que usted puede adquirir este plan. Si desea más información, puede comunicarse con nuestro departamento de servicio al cliente, ya sea vía WhatsApp o vía teléfono. Y estoy súper emocionada por presentarles las nuevas opciones de sándwiches que ofrece ahora nuestro Expresivo Bistro, que son ideales para venir a disfrutar antes de la función o bien durante la función en una presentación especial. Todos los ingredientes que se utilizan aquí son 100% naturales. No utilizamos preservantes ni químicos y además todo se prepara aquí en casa en el momento, incluido por supuesto el pan 100% artesanal que tienen estos sándwiches. Por ejemplo, aquí tengo uno hecho con pan integral, que es el vegetariano, que es delicioso, de verdad, que es uno de mis favoritos. Por aquí tenemos el chabata con pulled pork para los que prefieren la carne y los sabores más fuertes. Y por aquí tenemos uno que se llama Monte Claro, que se prepara con pan blanco y que tiene quesos, distintos tipos de quesos. Además, los puede acompañar con distintas opciones de maridaje, por ejemplo, tequila sunrise, una copita de vino o un gin and tonic. Y si usted es de los que prefieren un sándwichito con un cafecito, recuerde que este mes tenemos el café de Punta Arenas, café La Isla de los Hombres Solos, que es el café del mes aquí en Expresivo Bistro. Venga a deleitarse con algunas deliciosas creaciones de nuestra chef, porque de verdad no se los pude perder, son deliciosas. ¡Gracias! 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 Gracias!